El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo Esto es medio raro porque no ha visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas Sin problemas el balón por el alquilo Caminando llego a Santiago Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada, en ataque no hay profundidad La tiene y se hace famoso ¡Se debe de estar! ¡Ahí está el jatres! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es matador! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta para adelante Con el 10, Raúl de Tomás El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Era buena la intención pero les corta el balón Raúl de Tomás Hay peligro en el paseo, ojo Hay bandera levantada Ya no controlan la pelota Se termina el partido, es que toda la visita se lleva la virtud y vaya motivación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!